Un estremecedor caso es el que se ha dado a conocer en las últimas horas en la vereda San Luis del vecino municipio de Yondo, Antioquia, por medio de un revelador video que circula en redes sociales donde una mujer gravemente herida cuenta cómo fue atacada por un hombre. En medio de su debilidad por la pérdida de sangre tras las múltiples heridas de las que fue víctima, pedía que se grabara su declaración. Mientras tanto, era atendida por integrantes de la comunidad quienes limpiaban sus heridas y le hablaban con el fin de que no perdiera el conocimiento. A medida que avanza el video, la mujer herida puesta en el suelo continúa contando el hecho desgarrador. Trató de defenderse de su agresor poniendo sus manos y dando gritos. Sin embargo, su voz de auxilio no fue escuchada. Me dijo que ah, yo le dije póngamelo ahí a Antonio que ahí está la noche. Yo sigo estrepando la trapera. Si quieren graben porque... Yo estoy grabando. Yo no quiero que mis hijos... Ya, ya. No piensen nada, no piensen nada, ni se vaya a dormir. Si tiene ese agua, ahorita lo maté en el hospital, toma agüita. Veo nubloso. Con la sangre que botó mi amor. Con la sangre que botó. Con la sangre que botó. Con la sangre y se está mareando. Ante este hecho violento, no se conoce aún un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Magdalena Medio y se desconoce el estado de salud actual de la mujer y su identidad. La comunidad espera que se haga justicia y que hechos como estos no se vuelvan a repetir.